En este momento nos vamos a enlazar a Azteca Novelas, porque ahí se encuentran las 32 participantes de la República Mexicana que quieren quedarse, obviamente, con el título de Mexicana Universal. Allá se encuentra Lupita. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pati. Muy bien, muy contenta. Ay, qué bueno, Alejandra. Bienvenida a Ventaneando. Pues ustedes tienen toda la palabra. Adelante. Así es, señor. Estoy aquí con la señorona Lupita Jones y con algunas de las participantes. No están las 32 todavía, señora, pero ya están unas en camino y aquí van a estar. Y bueno, mejor que Lupita Jones nos cuente cómo están los nervios. Sí, yo estoy nerviosa, no me imagino usted. Ya estás nerviosa y todavía no te he dicho lo que tienes que hacer ni nada de eso. Oye, Lupita, qué espectaculares mujeres mexicanas. Qué barbaridad. Ay, sí, la verdad es que estoy muy orgullosa de todas ellas. Han estado trabajando mucho para llegar este día y presentarse en su máxima expresión. La verdad es que estoy muy contenta. Aquí tenemos un grupo de 26 chicas. Otras de las chicas están pasando todo su circuito de llegada, que tienen que pasar por el nutriólogo, el entrenador físico, pruebas de vestuario, diseño de imagen, con la psicóloga. Entonces, no han parado las niñas. Desde las 10 de la mañana empezamos a recibirlas y hemos estado trabajando todo el día. Y la verdad es que me siento muy orgullosa. Para mí es muy especial lo que vamos a hacer a partir de este año. Esta primera generación de Mexicana Universal va a marcar un antes y un después en todo lo que se ha visto de concursos de belleza en México. Y eso me tiene, pues además, muy comprometida también con TV Azteca, porque tenemos que hacer un evento único en su género en nuestro país. No te voy a decir que estamos descubriendo el hilo negro. Se han hecho cosas parecidas en otro lado, pero en nuestro país esta es la primera vez que vamos a ver un reality de belleza al 100%, obviamente, con la experiencia de TV Azteca. Además, déjenme comentarles que estaba platicando con la señora y nos decía que no hay una sola participante que venga con dos maletas. Todas vienen con más de dos maletas y que casi, casi pasaron al centro comercial y se trajeron hasta lo que no. ¿Qué encontraste en ellas? Pues bueno, mira, viene ahorita todo este proceso de llegada. Una parte muy importante es la revisión de sus maletas, pero imagínate que pues de la que menos trae, trae tres maletas. ¡Ah, bueno! Entonces, en el momento de abrirlas, verdad que sí, pero pues en el momento de abrirlas eso va a ser como si hubiera explotado el centro comercial. O sea, es una locura de zapatos, vestidos, maquillaje, trajes de baño, en fin. Y de lo que se trata es de encontrar y ayudarles a ellas a elegir los mejores looks para cada una de las presentaciones que van a tener para sus sesiones de fotos que empezamos mañana. Mañana, a partir de las seis de la mañana, vamos a estar trabajando aquí durísimo ya con todo el proceso de diseño de imagen, toma de fotos oficiales, grabación de promocionales, en fin, la verdad es que esto ya arrancó y yo soy la más feliz. Oye, Lupita, perdón, una pregunta, Lupita. Sí. Ya nos dijiste que va a ser un reality, pero ¿hasta dónde vamos a poder ver ese reality? Espero que mucho. Daniel Bisoño está diciendo que mucho. ¿Cómo qué? Digo, no tengo la menor idea. Pues momentos de convivencia en los cuartos, por ejemplo, cosas así. Pues bueno, mira, no va a ser un reality con cámaras abiertas las 24 horas. Obviamente las cámaras las van a estar siguiendo en todas sus actividades, en su convivencia del día a día. Va a haber un par de realizadoras dentro de la casa porque una de las cosas interesantes es que van a llegar a la mansión de Mexicana Universal, no van a llegar a un hotel. Entonces, imagínate 32 chicas conviviendo en un espacio que por más que la casa es enorme y preciosa, pues no, sigue siendo, pues sigue siendo un espacio pequeño para 32 chicas. Eso obviamente va a detonar muchas situaciones y para eso vamos a estar al pendiente en el momento que sea necesario para mostrárselo a todos ustedes. Porque una de las partes importantes ahora del concurso es necesitamos conocer la esencia de ellas como mujeres, como jóvenes. No es nada más apreciar la belleza física porque el público debe tener muchos elementos para poder elegir. En esta ocasión el público tendrá una participación muy importante, ya que de ellos depende el éxito de la ganadora. La votación del público va a definir el rumbo de la competencia, así que lo que queremos es darle muchísimos elementos para calificar y evaluar a quien represente a nuestro país en Miss Universo en el 2018. Oye, Lupita, a ver, adelante. No, 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 dime tú. La chica que más alta está, mide un 80. ¡Qué barbarita! ¿Quién es Miss Jalisco? No, yo me siento, es, no, la chica de, si no me equivoco, Coahuila, sí, es la, no, Sinaloa, Sinaloa. Está impresionante, impresionante. Tengo varias muy grandotas, tenemos a Zacatecas, Sinaloa, pues todas. ¡Qué guapas! Aquí pueden, con la cámara pueden ver que la verdad, están todas divinas, hermosas. Y independientemente de la estatura, pues créeme que más allá de, como lo decía, de las características físicas, lo más importante ahora va a ser el contenido humano que traiga cada una de ellas y que se dejen conocer por el público, porque el público va a votar para elegir a su representante en Miss Universo. Y obviamente todas son bellas, todas son hermosas, tienen el requisito de belleza que es indispensable, pero aquí se trata de ver quién, además de esa belleza física, tiene lo suficiente para conquistar al público y por qué no, la próxima corona de Miss Universo para México. Nomás para saber por último, Lupita, ¿qué es lo que no pueden llevar? ¿Por qué les revisan las maletas? ¿Qué está prohibido llevar? Bueno, te voy a decir una cosa, en experiencias pasadas les hemos sacado de sus maletas chocolatitos, panecitos, galletitas. No voy a revisar mi bolsa. Voy a revisar tu bolsa, tú eres la que sigue, por cierto. Por eso está nerviosa. ¡Claro! ¡Lupita! No, bueno, hay ciertos lineamientos de vestuario que deben seguir las chicas, como cuidar mucho el tema de los escotes, ciertas transparencias en los vestidos, el largo de las faldas, etc. Hay ciertos requisitos de vestuario que a mí me interesa cuidar mucho por la imagen y la proyección que quiero que se dé de la mujer mexicana. ¡Claro! Lupita, este programa de televisión, ¿cuándo inicia al aire? Al aire, la primera gala la tendremos el 8 de abril por Azteca 1, así que estén pendientes en horario, en prime time. ¡Familiar! En horario familiar, entonces va a ser el programa de los domingos para reunir a la familia. Se van a divertir mucho y van a acompañar a las chicas en este proceso de entrenamiento y de trabajo que va a ser muy arduo. Y a partir de la gala del 15 de abril van a empezar las eliminaciones. ¡Uy! Entonces se va a poner fuerte. ¡Ay, no, triste se va a poner! Pero el público es muy importante aquí, ¿no? Lupita, tengo entendido que él va a decir la última palabra. Exactamente, el público es el que va a decidir quién continúa en la competencia y quién se regresa a su casa. ¡Qué barbaridad! A partir del 15 de abril empiezan eliminaciones y de ahí cada semana se van dos chicas hasta llegar a seis finalistas para el 27 de mayo, que será el día que vamos a elegir a nuestra representante para Miss Universo. ¡Wow! Es que va a haber mucho drama, sí. Mucho drama, mucha emoción. Y bueno, muchas felicidades, Lupita. Muchas felicidades. Ya estaremos muy al pendiente. Cada día que se necesite estaremos ahí para ver qué es lo que está sucediendo con estas chicas. Yo sé que aquí van a estar, yo lo sé que no van a perder detalles. Pero nunca. Vamos a ver mucho de qué hablar también, ¿eh? Gracias, Lupita. Ya lo dije. Gracias, Ale. Nosotros seguimos aquí desde Novelas. Yo me voy por lo pronto a Nutrición y pues de aquí nos despedimos. Ya tienes tu chocolate. Ya tienes tu bolsa. Esconde la bolsa. Yo sé lo que te digo. Muchas gracias, señora. A ti, Ale. A ti, Ale. Buenas tardes, Lupita. Ya estuperemos con las reglas de convivencia en la mansión, porque 32 mujeres ahí adentro nos la harán. Oye, qué guapas. Muchas, ¿eh? Todas. 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 Ya tenemos a nuestras favoritas. Oye, yo estoy impactada con Jalisco, con Colima, con Chiapas. Con Colima, muy bonita. Con Michoacán. Guerrero. Guerrero también. Mi favorita es Guajaca. Mira nada más, qué belleza. Mira, Guajaca está guapísima. Mira, es una molinaza. Es enorme, impresionante. Ahí va Michoacán. Ahí va Michoacán. Mira Michoacán. Ay, Michoacán, qué bárbara. Ahorita está mucho Puebla y Guajaca me parece guapísima. Sí, guapísima. Mira nada más, Colima. Esta chica de rojo que no le gusta. Zacatecas. Ve qué bonita está la de atrás. También la de Puebla estaba muy bonita. Qué bárbaras. Querétaro. No la he visto caminando. Mira, ahí la guapa está. Allá atrás, no sabe lo suficiente. Guau, mira los ojos de Chiapas. Había una de negro muy guapa. A mí, ¿saben qué me llama la atención? Yo ya voy a salir así. Está bien guapa. ¿Qué? Choco, que ya voy a salir así. Mejor hay que ir con Lupita a una de las clases, porque ver la formación de cada una de ellas también debe ser. Oye, a la clínica de Daniela. Primero. Primero quedamos como nuevas. Todas nosotras. Primero quedamos como una de las clases. 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 Gracias.